Bienvenidos sean al día 2 y la noche 2 Continuamos la aventura por el monte raza cruzando al gabacho Llegamos a varios lados, prendimos la fogatita, llegamos al árbol de cu Cocinamos delicioso y la platicadita de la noche El sol empezó a pegar bien, gacho carnal Y pues es imposible la verdad estar aquí Ya llegaron los pinches moscos, mira Vamos a alzar todo esto Y vamos a seguir rumbo al lugar Del árbol de cu ¿Cómo dormiste? Tengo una bola en la espalda pero no hay falla, no pasa nada ¿Cómo nos vieron acá? Los dos ¿Los tres? Yo dormí con madre ¿Por qué sí? Sí, me tocó con madre, nomás en la noche tenía chingos de calor ¿Sí, frío o no? No, chingos de calor Quienche cabezota que se me hizo, mira Ya nomás echamos baño, un lonche y fogat A seguir la aventura con el árbol de cu Ay, güey, está en frío, güey Pero no, así que rico Ahora vamos a preparar el almuerzo y las mochilas para continuar con nuestra aventura Que todavía nos falta Y un poquito en realidad, como una hora y llegamos Mira Ahí quedó ¿Cómo va este campamento, carnal? Va de maravilla, hermano, yo estoy bien feliz, güey, la verdad ¿Estás preparado para la siguiente ruta? Yo siempre estoy listo a la verdad Hora de llegar al árbol de eco, carnal Hora de llegar al árbol de eco, ya sabes Topía del universo 4.20 Al centavo ¿Listo, carnal? Vamos al centavo Listo, para darle Vamos a hacer la rífera así De vergasos De vergasos, que lo ganaste Ajá, sí Listo, carnal Listo, vamos a darle Ya quiero llegar ¿Sacó un tabaco, güey? Nomás pa' ti ¿Quiere, quiere? ¿Sí traes? ¿Quiere un tabaco? ¿Sí traes? No, no traes Un perro de semolvidable No te creas, pero pedo Pero te voy al oxo por uno Que como que vi que te sale humo de la boca, güey Ah, no, hombre, es que Ah, el vaper El vaper Báchanse todo lo que traemos aquí Todo esto Hora de guardarlo chido Y nos vamos Este es el segundo día ya Y pues ahí la llevamos Amorzamos rico Es hora de continuar En ese lugar Nada más le falta tener ya Hadas volando y duendes Pero pues sí les va a gustar un chingo Hasta van a querer andar en pelotas ¡No mames! Y se van a querer poner una hoja así En la entrepierna, güey Pero una de hierra venenosa, creo Sí Una hoja de plátano Ahora sí mis perros de vulca Pésquense la, trae la ¡Vinga la madre! Me hubiera quedado en la casa Me hubiera viendo Tik Tok Las noches son largas Y más Y no hablamos de nada Ahora de convivencia, de convivencia mental Ahora sí que podemos decir que dormimos juntos Se fue, se marchó Sin decir adiós Los cuatro diablos ¿Cuatro diablos? Los cuatro diablos, quieras Quince cuatro diablos Por supuesto, por supuesto ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Cómelo! Andamos en busca de la Cactácea mágica Eh, pues al chile no pegó nada A mis diablos, no Al chile no Al chile no pegó ni madre Vamos para allá A dónde A la cinturita Y afortunadamente Podemos ver Que hay demasiada agua O bueno Bajita Pero usualmente esta parte Está seca Te dio un gusto, ¿no? Sí, yo no Ya estamos por llegar, güey ¡No! Mira, güey Por estar pendejeando, güey ¡Ay, pedo, mijo! Es para el calor Para que no tengas calor Me pasé, ¿no? ¡Ay, pedo, güey! No tengas miedo No tengas miedo A intentar cosas nuevas, güey ¿Que te comiste un bicho? Sí, güey Me comí un hongo No, 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 no Está bien especial aquí No, descartamos Aquí no hay un retiro Ah, pues aquí sí puedo Voltear al gato, güey Así se nos atrevería Sí, no creo Ahí, ahí voy Cobra Cobra, cobre Es mil bolas, es mil bolas. ¿Contra el agua? Sí. A ver, a ver qué quiere. Yo con razón dije, güey, nada. Oye, mule, espérate. Son pescados. Ahorita aquí pesco uno, otra que se pendeje uno. ¿De qué estás? Se me está metiendo el diablo, mira. Eh, güey, si atrapamos unos bagres, ¿cómo los podemos preparar? ¿Cómo los bagres? Ahí trae harina, miapaira, los hechas al aceite. La rellena de aceite, ¿no? Pero primero los pelos. O un caldo, güey, también con caldo, ¿no? Claro, también. En cuatro partes cada bagre. ¿Está todo bien o qué? Sí, güey. Está bien tibia. Un saludo para el tarta del maquiavélico. Suprema. Un saludo para mi compa, el chucho, que vive en la terraza. Allá en contra esquina de una carnicería en la colonia Los Manjares. Y la batalla al final, que dijo todo. Ese es el puntero, es el que mueve todo el mureo. Acá hay que... Le mando saludos a su camarada que batea. Está toda la ubicación. Ese güey mueve chingo del mureo. Aquí, pues, como acaba de caer la época de lluvia. Y, pues, ven que hay un chingo de agua. Usualmente por aquí no hay nada de agua. O un charquitito que pasa. Pero... Ver esto... Es buena señal de que... Justo en la cascada va a estar... Buen agüero. Pues hay un chingo de micro... Micro hijos de la c***ingada. Mosquitos así. Te juntan como cien así en la cara y... Nomás con que le hagas así... Ya los mataste en tu cara y... Suelen feos. No, está bien deliciosa güey. O sea... Yo ya soy dos cilindros güey. Que rica la boca. Nos ponemos la crema contra los moscos o qué. Me voy a conectar con el infinito güey. Ahí vengo. Para acordarme quién soy en realidad. No. Mira güey, me quiere llevar. ¿Dormiste cómodo ahí? Sí, sí está bien. Te tuviste que tapar ni nada, no. No, bien tranqui. Igual como quiera. Allá güey. Monto en el árbol de Eku güey. Ahí... Cama. Un pinche colchón matrimonial. Colchón natural. Digo, king size güey. Que lleguemos allá y que... Vente acá conmigo Topía 422. Sobrepense. Las noches son largas. Si no aquí no hablamos de nada. Quizás fue el vino. ¡Machabélico! Un saludo para el sordi que está este piñado allá en la sierra. Ahí les van las coordenadas. Anótenle bien. Y luego. Nunca lo van a pescar. Ahora sí ya estamos listos para continuar con la travesía. El baño estuvo delicioso. Disfrutamos de este paisaje. Del agua. Un helchecito suave. Una barrita. Porque los pinches moscas ya empezaban a cagar el papa. El papalote. El verde. Tortuga. Ahora sí pequeños dioses. Little demon. Imagínate güey que... Que dios es el mar güey. Tú eres un vaso güey. Tú eres un vaso. Tú eres un vaso. Tú eres un vaso. Nena. Yo vendía burritos güey. De chile. No lo quería decir. Creo que disto vivo carnal. El monopolio de los burritos güey. Acuérdense que cargar como 15 kilos o más. Más la caminata de 15 kilómetros. Pues no es fácil ¿no? Una cosa es venir a senderear la ruta. Pues te llevas tus dos litros de agua. Tu sandwichito de lonche. Y para atrás. Normal. Tranqui. Pero pues este pedo es otro nivel ¿no? De dificultad por la mochila. Vamos. Cinco minutos y llegamos carnales. ¿Están listos? Listo. Están listos para ver el paisaje. El infierno. Pero ahora si es cierto güey. Tú dijiste ayer. Sí, tú dijiste. Les voy a decir falta cinco. Digo. Falta un chingo güey. Para llegar. Si los lugares que hemos llegado ahorita. Les han gustado. A ver si es cierto. Ese lugar está pero hermoso carnales. Así que pues. Fierro. Estamos. A tan solo. Unos pasos para llegar. ¿Estás listo carnal? Ya, ya. Para ver el paraíso. Ya quiero ver. Y no vas a tener que estar muerto güey. ¿Están listos para el paraíso o qué? Por favor güey. Estos son. Los últimos pasos. Para llegar. A la increíble. Secreta. Zona de campamento. Así que. Vamos a ver. ¿Están listos o qué? Ya, ya. Bueno quédense aquí. Deja. Pongo la cámara. Ahí quédense. Bueno. Soy el primero en llegar. Tengo que grabar su reacción. Eh ya. Agua, agua, agua. Agua. La emoción, la emoción. Agua. Este es el mentado árbol de ecu, perro. Este es el mismísimo árbol de ecu. Chingo de calor, no manches güey. Me vi un sudado de la madre güey. Este árbol de ecu güey. ¿Dónde está la entrada güey? ¿Dónde está el bigote? ¿Qué haces no? Está bien chingona pa. ¿Está especial no? Es más, esa yo la dejé güey. Está de lujo. Ay güey. Qué sudada güey. Qué chifle hiero. Y allá están los aguacates. Mira, vamos a verlos. Mira, carajo. Aquí están los nogales güey. Y aquí están los aguacates. Aquí está un aguacate ya güey. Pero no sé si esté muy maduro o no. Aquí está el higo. Pero parece que ya no era temporada. No, pues los aguacates están verdes güey. ¿Cuál será el problema de comer una fruta verde güey? Nada, no más que no está madura. No más que va a estar dura chiclosa no. Aquí está un aguacate. Mordido por un animal güey yo creo. Aquí está la fogata que yo dejé. Como que alguien más la usó. Pero vamos a empezar la fogata. Me llegó el momento. Si iba a llegar güey. Michi. Eres libre Michi. Hace lo que quieras. Aquí es tu hogar. Aquí están los guardando. Pero es que aquí los tengo güey. Ya agarro, ya agarro, ya agarro, ya agarro, ya agarro, ya agarro, ya agarro. Oh madre, gracias a Dios. Que andan bien cansados. No. Ya los veo con cara de que pa que venía, pa que venía. No me dejo mi mamá. ¿Para qué vas? ¿Para qué vas? Están una tosa por la merdota. Bien ready. Primero era para que dure la pinche fogata. Pues venimos bien pegajosos. Pues el que se quiera echar un baño. Amo. Yo jalo. Vamos o qué. Porque si estoy bien pegajoso, necesito una refrescadita. Encontramos esta hielera. Ahí entre las cosas del señor brujo. Que aquí voy a echar. Pues lo que viene siendo frutas, verduras. Unos chilitos morrones, ya sabes carnal. No pueden faltar. Estas están con madre la verdad. Cebollas. Y bueno, sopitas en general. Hay. Tenemos una hamaca. Pues ahí para plasearnos cuando nos estemos bañando. Pero ahí se mantiene fresco con el agua, no Lalo. Sí. Como si estuvieran creciendo todavía. Bien a gusto carnal. Bien a gusto, wey. No más que, wey. Me mojaste la casa, perro. Sí, vale una madre, carnal. No me disculpo, carnal. Si te caigo mal, córreme. No me disculpo, carnal. ¿Qué dice mi compadre? Tu pie del universo 422. A gusto. A ver, soldado. Está picoso. El soldado era. El soldado del invierno. El soldado del invierno. El soldado del invierno. Wey, 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 wey. Qué pedo. Como que se sintió caliente, ¿no? Sí, hijo, no mames, wey. Está bien caliente. Ay, se me más panzón, wey. Se me hace que decía de ser venenoso este, wey. Eh, nos echamos un tomofono, ¿o qué? Tú te pidas. Al lado. Vamos, hermano. ¿Qué fue, carnal? ¿Qué tal estuvo la pestaña? Eh, con madre. Me quedé enroladote. Bien, a gusto. Si quieres, sigue durmiendo, hijo. No te preocupes. No, hombre, me pegó la calor. Se me hace que me hubiera tirado un baño. Ah, con madre. Es que entró el sol bien duro. La casita, una. Muy soldado, bro. Ahora sí, antes de comenzar con la comida, vamos a echar un remojón aquí al río bien especial, así que fuga. Fuga Topiel, Universo 422. Vamos a meternos aquí al agüita, está fresca. ¿Y esos peces? Esos pinches peces, vamos a atraparlos. Péscalos, péscalos, se te van a ir. Se demuélvanos, se demuélvanos. Se demuélvanos. Vamos a bañar con este jabón, que es a base de plantas y de náncar, así que es ecológico. Este es un pacote de especial. Por parte, son nuestros entrenos. Te quites la mujer. Es que te vio el cuello. Son principios de diabetes, mamón. Pero si ya me están a hombro, bueno. Dingo, no me poquio más. Si habló un mes de perdida, es como al limpio, al limpio. Ya sabes qué pedo, ya sabes qué pedo. Todo el pelo. No más dame de comer, hace dos días que no me sabe de comer. Por ahorita les voy a preparar un ramen bien espectacular a estos vatos, nomás para que se queden bien picados. Ese pedo es el más picante que hay. Mañana puede que tengan diarrea. Pedo de ese trato, quiero bajar. Mira, güey, ya llegó otro, mira. Mi compa, desde Moncloa, Coahuila. El vato se aventó la misión de subir hasta allá arriba. Hasta allá, y los compas que van allá. Hasta el pico. Ahí se piquió, ahí se piquió de ahí. El pico. Si no quieren usar el jabón, se los prestamos. El jabón sí se ocupa. ¿Qué es el jabón, Claudia? ¿Cómo estás en el Facebook? ¿Cómo estás? En el canal de YouTube, búscame como Sandoro. ¿Sandoro? ¡Sandoro! ¡Fuck! 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 ¿A que queden esas o nada? ¡Tú vale hierro! ¡Fuck! ¡Fuck! ¿Va? Si, el chino vuelve rico. No quiero. ¡Ah, que perra madre! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Va, Dios! Gracias, güey. ¡No, nada! ¿Qué es el papá? Parece sangre humana. Ya sabes, güey, a mí échame el que se vea más, güey, ya está, pero es que a ver si agarra fruta, güey, digo, verdura, en la de la leche, güey, no fruta, no, verdurita. Más que el último toque, mira, y así con ceniza, güey, con más, con ni modo. Más el tiro porque, su perra, güey, al tiro que está bien cachondo, güey, el chile. Está spacey. Está spacey, picantete. Sí, especial. Míralo, ¿qué tal, mi Lalito? ¿Tú que eres gastronómico? Ahorita te digo mi veredicto. Sincero, sincero, cruel, sincero y cruel. Mi corazón. Bueno, a ver, ustedes disfrútenlo, ustedes disfrútenlo, güey, es cortesía de Sandoro, para que vean. Está spacey, carnal. Este trago te va a matar. No, mano. Spacey. A ver, ¿cómo le hago para quitarle el sabor? No a este pedo para... Porque yo me lo estoy comiendo aquí en esta, que era para la leche. No, mano. Entonces, ¿cómo le haremos para quitarle el sabor? No lo sabemos, pero... Sí, que el chocolate con chile se ve bueno. Sí, güey, con un trago. De fin, se la pasa. Meta. Me mario esa madre. No, mano. Me mario. Ya, bueno, es que me tomé un omeprazole, güey. Una buena. Antes de... Mira, güey. ¿Ya diste el cielo? Para allá vas. Para allá vas. Está bien enchilado, mijo. Está bien potente, pero no hay pedo, güey. Hay que probar, aunque te duela chingos comer, güey. Acábatelo, güey, aunque te duela un vergo, güey. Ni modo. Me dice el doble, mira, para allá vas. El cielo, güey. Que quiere llover. Ya me está picando un chingo la garganta, güey. Los pinches labios alrededor, güey. Pero es parte de la vida diaria, compadre. Así está dejada con la mano, bien dormiteada la jefa. Mira, maldiciones. Un chile en la boca. Güey, está bien cabrón que ella. Donde está caliente, güey. Lo caliente toca en lo picante. Hombre, güey. Güey, querida, ¿crees que no puedes pasar el plato? Para tirarlo a la verga. Para tirarlo a la chingar a su madre. No hay pedo. Ahorita con tierra los limpiamos, güey. Para quitarle el pinche aroma, el sabor a chile. Y poder mañana comer un chocolatito. Abuelita viene hijo de toda su mamá. Te está tripeando bien duro, carnal. ¿Si pica no la lío? Está picante, está picante. Es buena. Comible. Hombre, güey. Se siente bien ojete, güey. Lo caliente con lo picante, güey. Se siente bien ojete, güey. Está el rollo ahí. Hasta como que siento así, güey. El pinche corazón se me acelera, güey. ¿Quieres más claro qué, mijo? No, qué. ¿Quieres rollo? Ya salieron los mocos. Los primeros mocos ya salieron, ¿no? No, mocaje. Ahorita, güey, tomamos un litro de agua cada quien. Porque si no, la panza, güey, no la vamos a soportar. La panza, güey, no la vamos a soportar. Mira, güey, pasan las toallitas, güey. La de Zafanol Pepe, güey. Oveja, ¿tú la lia o qué? O bueno, ¿quién? ¿De qué hablan? De estas, mira. Ah. También. Hombre, se siente bien gacho lo caliente y lo picante, güey. Neta. Pero gacho, güey. Ay, güey. Ustedes me dijeron, güey, que le echara todo el chile. Ajá. Todo se va a ver. Te metiste a la alberca, güey, completa. Te fuiste al hondo. Está bien, está rico, güey. Te fuiste al hondo, no. Tengo, gente. Y yo que no sé nadar. Ay, güey. Mira, está leve, está leve. Sí, está leve, está leve. Ya estoy sintiendo caliente la panza, güey. ¿A poco sí? ¿El hígado? ¿El hígado? ¿El hígado? Nada, güey, te lo truenas. Está incriminal esta madre. Ay, güey. Sigue el huevo. Es lo mero bueno, la mera prote. Es lo mero rico. Está bueno el huevo, güey. ¿No se siente en la panza calientita? Yo ya. Digo, tú. También yo estoy sintiendo, güey. Pero tomé así, casi me cago el agua y la llené otra vez, güey. Como que sí se apaga la lumbre, güey. Es más, ahorita nos ponemos todos agarrados de la mano y vamos a manifestar con la ley de la atracción. Que caiga la tormenta más hija de la chingadera. ¿Este cómo se come la mano? ¿Este cómo se come la mano? ¿Está buena? Ya se pasó el picor. Está buena, estuvo bien buena. Está especial, ¿no, mi topía? Otro día en la oficina, carna. Otro día en la oficina, güey, gracias a Dios. Está magnífica, muy buen sabor. Míralo, ay, güey. Mira, ni le gustó. Casi ni le gustó, mira. Está bien picoso. ¿Tú haces el agua, no? Tal vez. ¿Qué te baila? O tal vez no. O tal vez no. Te marea, güey. Si marea, güey. Si marea, güey. Sí, güey. Yo también me mareo ahorita. Ahorita que me tomé el caldo. A la madre, güey. Sí, le echaste algo, güey. Puedes entrar en otro estado de conciencia, güey. Si te vas en un viaje con el picante. Ah, sí. No te creas, güey. No me hagas caso, mijo. Lo vi en un TikTok. Mira, me quedó las trompitas, mira. Bien rojas de la madre, ya. Trompudito, mira. Vente, mi amor. Vente, chiquitón. Donde quiera que estés, mi reina. Frente al mismísimo árbol de Eku. Aquí llenando de dióxido de carbono. Todo el bosque por la fogata. Discúlpenme. Pues los árboles para eso lo absorben eso, güey. Lo purifican, güey. Entonces no hay pedo, no. ¿Se siguen? ¿Ya pasó el chiloso, no? Ya, ya. Ya se acabó. Pero fíjate que sí, güey. Fue una experiencia. Acá. Como que yo me quise desesperar de repente por un momento. Así como que. Porque es que lo calientito así. Y acá. Y luego te marea. En los labios. Esta vez traigo los labios bien. Bien, bien. Acá chinchilados la pincho así, güey. Estaba muy buena, güey, la neta. ¿Y ese churrío, güey? Es que es sordo, güey. El pedo, güey. ¿Es de los buenos el churro, no ese? No, menos. Gorilla Rouge Clash. Ah, la verdad. Blackout. Así se llama, güey. Pichi, vente, pichi. ¿Dónde andas, güey? Te andamos buscando otra vez. Pichi. Vente, pichi. ¿Cómo se la están pasando, güey? ¿Cómo se la están pasando? ¡Nee! ¡Nee! ¡Nee, güey! ¡Nee, güey! ¡Nee, güey! ¿Qué comieron? ¿Eh? Ya me pegó, me pegó. Una papa cruda, güey. Una papa cruda nos dio. ¿Qué comieron? ¿Alarga? Unos hongos, güey. Nos diste hongos, güey. Ya di la verdad. ¿Sí? ¿Eh? ¿Te echaste al caldo, güey? La sopa, güey. ¿Te perdiste la sopita, Michi? ¿Qué caldo, güey? Ahí queda un caldo bien, güey. ¿Te va a gustar chingo? Sí, déjate decir, güey. No. ¿Qué pasa, güey? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tengo tiempo dentro de toda esta oscuridad. Llevo un rato caminando siempre en solera. Del ermitaño busca dentro su gran majestad. Bastón en mano pa' candil en la otra. Viajo en silencio pasando el infierno. Pasitos de abuelo mirando hacia adentro. Viejo me dijo, trucha mi canijo, sigue ese camino y aguanta, padrino. Ya pasé, dolores, güey. No, te no salió. Y si es magas, venga su man. Aquí el camarada Jera, por primera vez en su vida va a tirar el cake. Por primera vez en su vida va a tirar el cake en el monte. No, la primera vez. Pero aquí sí. Es la segunda, es la segunda. Sí, ahí va a crecer un árbol. Ah, comiste semillas chidas. Pueblo tamarindo va a salir en el árbol. Mi fado, me dices, ¿dónde cagaste ahorita no, pa' ver? Para examinarlo. Para ir a moscar un poco, güey. Para agarrar un pedazo. ¿Dónde, dónde? ¿Chocolate recién hecho o no, calientito? ¿Cuál más? Artesanal. Artesanal. Ah, güey, ¿cómo no? Y luego que vengo ahorita al vato y lo broma pesada. Y luego, pum, se me va a dar la mierda. Lo empieza a aventar, güey. Grabando un video, broma pesada, a la lío, güey. Lo cago. Le pongo candado. Le cago en el pecho. Le pongo candado a la casa. ¿Abraste el papel? No, lo encuentro. Míndas, no, no. Ahí está el Michi. Con tierra. Con tierra, güey. Agarrate un nopal, mijo. Y con ese mero te limpias con un nopal. Agarra la piedra más filosa, güey. Esa es la buena. Con una lija, con una lija. Con una lija. Dije, ahí un tigre, güey. Una pantera. Me pareció. Un lion, dijo un lion. No, estás viendo que de por sí, güey. No me duele. Ahí me duele. ¿Dónde estará el rollo, güey? Tira. ¿Qué es lo bueno, güey? ¿Qué es lo bueno, güey? Ah, no, güey. Pues, de una vez ya no. Ahorita viene a ver si huele chido, no. Te voy a traer de tamarindo. Agua de tamarindo. Ya te bendiga. ¿Seguro este pie del Universo 420? Sí, me bendice. Eh, nomás al tiro con el león que está allá, perroneca. Aguas con la mona, güey. Eh, nomás al tiro que en ese río, güey. Fue donde la llorona se meó. ¿Vas a tirar el cake también? Sí, voy con él, güey. Nomás que elige primero tuyo. Espalda y espalda. Sí, esa tiene mi cata chida, ¿no? El ermitaño. Míralo, el ermitaño. Vamos a preparar unas bebidas, unos drinks, bien perros. Y vamos a echarles naranja. Entonces, digo, mandarina, mandarina. Vamos entonces. Sí. Mira, güey, que por aquí está. Ahí. Seguimos en el campamento. Le dejamos pendiente ahí la mil didi. Le vamos a dar cuecue a la mil didi. Échame un trajito. Eh, pero ¿cómo lo vamos a tomar o qué? Acá sí, acá bonito. Bonito, pues sí. Mira, pues, primero prepara de acá, ¿no? Ah, mira, bueno, deja de... La cumbia de Satanás. Oh, Satanás. Ah, mi rola esa, güey. Oh, Satanás. Eh, yo también. ¿Dónde estás? Mira, bien rifado, mi compadre. Se está preparando los drinksitos. Está haciendo un sushi, un sushi. Un sushi. No le pide nada al topo del 616, el topo del 422. Nada. Se te avienta un tirío. Compartimos sangre. ¿Cómo voy? No, está quedando con madre, carnal. Rifadote, compañera. Sí. ¿Qué va a hacer? La hoja, güey. Pero no te enojes, güey. El sonido del éxito. ¿No voy? Del vino tinto. Ahí te encargo que no lo tires, mamá, güey. Nomás tú no me tires ni una gota, carnal. Ni una gota, por favor. Va a prender fuego. A ver si queda... Y echamos la botella a la lumbre, a ver qué pasa, o qué. Nomás... Pues estaría bien para llevarse aquí más agua. Dile, pásamela. Ah, pues sí, güey. Pues lo echamos en la lumbre y luego de regreso, pero... Dile, guacho, lo que va a pasar, güey. Mira, el Pepe, güey, es bien desmadroso. Dile, guacho, lo que va a pasar, mira, se va a ver así. En la primera noche quería... Como un poder de fuego, güey, guacho. Se va a ver como un poder de fuego, güey. Dile, se va a ver como un poder de fuego, güey. Oh, ¿viste, güey? El chile no vi, pero ahí lo veo en el video, güey. Es que me está tapando el pinche. ¿Qué hacemos, güey? Para que se corte el chido y ellos salgan volando, güey. Y así, huele, huele. Pero luego se van a empezar a salir, güey. ¿Dónde van a rebotar, no? Pues sí, eso es de ley. Como que se quieren quemar, güey. Chinada. Mezcla de clase social. El menjurje del mil diablos. O del mil diablos. ¿Nos los vamos a estar sirviendo, no, Tapia? Yo creo. ¿Qué más primis? Zafo. Zafis. Yo no. Valió madre, se me quemó, raza. Se van a salir un bien quemadotas, güey. Se cancela, güey. ¿Quién es tu, güey? ¿Sobre, sí, bien? ¿Qué fue? Se me quedó algo a mi casco. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Se me quedó una mamá. ¿Qué fue? Fecha de nacimiento, 4 del 5, 15 de mayo. A ver, fíjense, las pinches casualidades de la vida, raza. Este güey, el que era, güey, cumple años el 15 de mayo. Este güey también cumple años el 15 de mayo, güey. Y no se topaban, no, sí, güey. Y no se topaban, ni se conocían nunca. Y estos dos güeyes me contaron que fueron al concierto de nata y anduvieron en el VIP casi juntos, güey. Y ni se vieron, ni se encontraron, ni se sabían que existían, güey. Se conocían, o no. Y ahora ve, güey. Las pinches coincidencias del vestido, ¿no? Yo cuando puse, ¿quién quiere ir a acampar conmigo 5 días? No sé qué. Este vato me habló, sí se arma. Este vato me habló, sí se arma. Nos juntamos. Fue bien random. Y pues resulta que estos vatos cumpleaños en el mismo día. ¿Qué veas, perro? ¿Cuándo cumples tú, Lalo? No, yo soy de 3 de octubre, güey. No mames, igual que nosotros, güey. Ahí va, Ivano. ¿Y tú, güey? Eh, güey, ¿qué signo eres, güey? ¿Qué signo eres? Libra, Libra. Libra. No, güey, ya sabía, güey. Yo también, güey. El mejor, el mejor. Libra, ¿y qué eres, güey? Tauro. Tauro. ¿Tú? Es que soy yo. Yo también soy Tauro, güey, igual que él. ¡Ah, sí son Tauros! Yo decía, estos vatos son igual. Son por mi alivio. No, yo soy de Acuario, mi hijo, el peor de todos. Ah, el más alto, güey. Ah, el más caliente. A ver, a ver. No mames. Es todo, gallo, es todo. El más pasivo. El más pasivo. A todos los invitados, güey, que vinieron aquí. Gracias por participar. De nada. Un gustazo. Se llevaron aquí el cotarreo. Ahí, güey. Campando con sus titulares. Ya no sé. Les tengo un obsequio, Rosa. Les tengo un obsequio, el disco de mantras, güey. Aterrojado por Sandoro. Pero pues, mira. Con sus stickers, güey. A tu roña. Yo nomás puedo hacer lo que quería, güey. Mira, lo corno. Con sus stickers, a la mamá. Ahí te va, perro. Te lo vendo en 50 bolas. Mira, güey, chau, perro. Mira, perro. Este va de regalo para la racita que vino acá a acompañarme. No hay pedo, encéngalo. No hay pedo. Perro, este sticker, güey. Está bien especial, güey. Este, perro, mira. Ah, sí. Es el más bonito de todos, pero el más precioso. Hecho con todo la moneta. Yo voy a escoger cuál es el mejor. Huele bien rico. Huele bien rico. Es el monete de Modorro, güey. ¿Te acuerdas? Sí, güey, cómo no. Bueno, Rosa. Todo aquel que quiera conseguir el disco de Sandoro autografiado con stickers, en la descripción está el link de la tienda. Y justamente abajo del video, abajo de la descripción, ahí está, Rosa. Los productos que están a la venta. Ahí ustedes entran, llenan su carrito con unos 10 mil bolas. Y le llegan corto todos sus productos sin falla. Hay para el que quiera conseguir mantras. Yo sé que ya nadie escucha discos, pero esto es un recuerdito. Un recuerdo. Es un souvenir. Es un souvenir y es como una, como la pintura de un artista, güey. Un arte tuyo. Un arte que ya está listo, así físico, güey. Porque pues en digital, pues como quiera ahí lo vas a escuchar, güey. En Spotify, YouTube, pero ya aquí, güey, pues es como que ya la obra terminada. Ya de que pum, aquí está listo. Que lo tienes de verdad. De verdad, ahí lo tienes, ándale, güey. Real. Pagas por algo y ahí está. Son G5, güey. Son G5. Son G5. Se alcanzó para leyes, pero sí, güey, está muy bonito. Hay para que chequen el suyo y lo compren, raza. Puro mantra, Sandor, real. A ver, ha hecho una regla con el maquiavélico, güey. Un saludo. Un saludo para la mitad de mi gente. Un saludo para el Sandoro que vive ahí en San Buenas, en la Maclovia Herrera, en la zona centro. Sí. A un lado de una casa con paneles solares. Hay un bote rojo y un pinche carro rojo. Y el pinche maquiavélico. Pero nunca lo van a ubicar, no lo van a encontrar. Al menos que estén en esta zona. Ahí les van las coordenadas. El tiro maquiavélico está bien acomodado con la mañana. Ay, el campo mío. ¿Y por eso irá? Mejor irá. Nada, se la han de cotorrear, ya sabe que se la cotorreará. Un saludo para acá. La que sí sabe. Y lo ve, güey, no. Sí, me ofendo, chingos, que me digan que mando 20 saludos en un... Míralo. Ay, güey. Eira, andamos todos de blanco. Esto es normal, güey. Toma, güey, con algas la travió, güey. No, pero espérate, déjame. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Con algas. Ay, esa madre, ¿qué es, güey? Era un... Era un alga de allá. Ah, no mames. ¿A poco lo pescaste así? ¿Qué queríamos decir por el cielo? Es pedo, güey, sabe rico con algas. Es la vitamina. Es que vi un mono, güey. La jefa dijo que... Me regresé en bergui. La jefa me dijo, eh, te voy a llevar. Un momento de Sandoro. Nada, que eran los del anexo, perro. Mira cómo se quedan ahorita. ¿Tú crees que esto es...? Casi, casi. Estos cinco días es nomás para entrar en confianza y me creas lo que te digo, güey. Ya después de aquí, allá en la salida, el quinto día, güey. Es un anexo natural. Ya te va a estar esperando la banda. ¿De qué sobre? Y va a llegar un bate y te va a decir... Amigazo, amigazo, amigazo. Hace tanto, güey. No hay pedo, jefa. Es por mi bien, el chile. Un saludo para mis carnalines. Y aquí andamos en chingas, andale bien duro. Ya me tocó en la cocina, ando con madre, andale, güey. Eh, pero si has visto el nuevo que ande levantando, güey, que dice... ¿Quién? ¿Qué onda, mi amor? ¿Qué onda, cariño? De que... Ay, corazón. Y levanta a chingos de vagabundos, güey. Y se los llevan a la puta madre. De que el vato se ira, el vato se ira, está el vagabundo así. Y llega el vato grabándolo. Ey, mi amor, corazón, ¿qué tienes? Y luego lo rodean cinco veces y lo... Ah, la verdad. Y así, lo... Hombre, mi amor, ahorita te vamos a dar el premio mayor. Hicimos una rifa y la ganaste, corazón, el vato. Pero pum, lo pescan entre los cuatro. El vato viene alucinado, viene alucinadote, güey. Ya despierta ya. Imagínate que te llegue un cabrón de esos y tú acá en el rollo. El vato despierta así todo tapado y lo... Ah, tú una pesadilla de culera. Y lo levanta, lo... Y lo pinche acá de que... No, güey, así, 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 así. Me buggeé, carnal, perdón. Pero no, hombre, los quiero chingar. Dale un bucho, carnal. La verdad que se va a usar madre. Pero sí, aquí hay alacrán, güey. Ya le di como diez. Pues ayer se metió uno a la casa, güey. A la house, ¿no? A la mansión. A la mansión. A Chile, güey. Creo que además quieren, güey. Ay, mi hermano, esto es... El fluke, güey. Mira, si el mundo sigue como sigue, güey. Se va a acabar. Al rato va a ver un vato que va a comprar un pinche terreno de diez por diez. Y se va a poner veinte casitas de campaña y lo... Este... Loft de lujo. Y lo voy a las casas. Hola, a ver, ¿cuántos? Los cinco millones. Y digo, oh, bien barato, güey. Y una casa real, cien millones. No se pasen de pedo. Al rato, güey. Sí, así como vamos, sí. Ay, qué huele, a qué huele, a qué huele. Eh, sí, huele nuevo, como dijo el de... Recién maquilado, huele bien rico, güey. ¿Huelelo? Recién maquilado. Ah, sí, güey, huele a librería. Huele bien rico, güey, que sí. Pinche topa del universo 688. No hay pedo, mi hijo, eres asiático en ese universo. ¿Verdad que sí, güey? Díralo, güey, es que te pareces chiquito, güey. ¿Verdad que sí, güey? A poco así, a poco así. Ah, sí. Díralo, güey, pinche topa del universo 420. 21. Eh, cuenten historias. Mi historia. Sobre, sobre. Cuenten una historia así que nadie te crea, güey, que nadie te crea, güey. Una vez estábamos en la casa de un compa. Juro pedo, nena. Juro pedo. Eh, ya me está dando miedo, ya no cuenten nada. Eh, ya no cuenten nada, güey. Arriba la Virgen de Guadalupe. Qué chingo es su madre la Santa Muerte. ¿Galío? ¿Qué dice el galío? No, güey, me siento bien mal, güey. ¿Hizo daño, güey, mezcal? ¿Le faltó chingos de sal, no? No, un chingo, güey, está, pero desabrido el güey. Desabridor. De la madre. Ya está. Despíense, despíense el video. Nos vemos. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana en la pesca. En la cascada. Y el almuerzo que va a estar. No, hombre, olvídate, güey. Se van a quedar pero bien picados con el pinche almuerzo que les voy a hacer, güey. Chile, güey.